Van a ir ganando, van a hacer esta versión de Inolvidable de Luis Miguel Música, maíz, pero vamos En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor Y otros brazos extraños me estrechan Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Inolvidable, inolvidable Que inolvidablemente vivirán en mí Tremenda coreografía, señoras y señores Impresionante, aplaude todo el jurado Los coach Alados, alados parecían, volando Impresionante, pampitas y así, impresionante Elecciones los dos bailes El punto fue para Noelia Marzón y para Johnny Lazarte ¿Se puede dar un empate? Sí, se puede dar un empate El voto del público vale dos Vamos a ver Primero le voy a decir una cifra que estamos mirando en el camarín Impresionante récord histórico en toda la historia de los bailando En todo, la verdad, de la participación de la gente Así que muchísimas gracias Porque nos sorprendieron las cifras de gente que ha votado Así que muchísimas gracias Gracias escribano Blas Boloño Gracias Gracias Blas Boloño Señoras y señores Primero voy a decir esta cifra porque Primero le dije, por favor No sé cuánto quedó Hoy votos totales registrados para esta primera semifinal Que es sorprendente 10.714.595 votos Bueno En el día de hoy Para la primera semifinal Del certamen Señoras y señores El país lo está mirando Ahora sí Vamos a saber ¿Qué votó la gente? La pareja que gana Por la decisión de la gente Es elegida con el 56.7 La segunda pareja elegida por la gente La elige con el 43.3 Para la gente Los dos puntos esta noche Se los llevan ¡Noelia Marzol! Noelia Marzol y Johnny Lanzarte ¡Noelia Marzol y Johnny Lanzarte son finalistas de Jumax y la academia por decisión unánime del jurado y de la gente! Noelia Marsol Johnny Lazarte Con casi 11 millones de votos en total Están en la final del certamen Con el abrazo de la cata que llega a la final hoy Todo el grupo Felicitaciones Grupo tremendo, espectacular de trabajo Bailarines de la hostia del carajo Llegan a la final de Showmatch de la Academia A la final del próximo viernes Fuerte el aplauso para los ganadores Mañana es la segunda semifinal Mañana estará en Cachete Sierra Contra Cante Ruggeri Cante Ruggeri y Nico Fleita Contra Cachete, Sierra y Fiorella Quimenez Y vamos a darle un gran aplauso Ya para cerrar a Celeste Muriel Y Maxi Dionio Que la rompieron en este certamen ¡Vamos, Muriel! ¡Vamos, Maxi! Saben que te doy, la verdad Todo este reconocimiento te lo merecemos Es un artista del carajo, de verdad Y vos también Sos un profesional, un artista del carajo Ambos la rompieron Un gran aplauso para ellos Señores Ya tenemos pareja finalista el viernes No el día más razón, lo ¡Susión y la suerte! ¡Señores, hasta que se ve!